El equipo de Toluca se apoderó del primer sitio del torneo clausura 2019 de la Liga MX, mientras que Xolos es el peor cuadro de la competencia, luego de disputarse la segunda jornada. Los Diablos Rojos consiguieron su segundo triunfo de la temporada al dar cuenta 2-0 de Puebla para así llegar a seis puntos y una diferencia de cuatro goles. Con la misma cantidad de unidades está el cuadro de Lobos, Buap y Guadalajara que ocupan el segundo y tercer escalón, pero con diferencia de tres goles. Para Noticiel.mx, David González. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. ¡Gracias! ¡Gracias!